¡Gracias por ver el video! 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 a los candidatos, entonces los candidatos van a tener un tiempo también para que puedan ellos responder a esa pregunta ciudadana y en los otros dos bloques, lo que es la pregunta entre candidatos, el candidato va a exponer los otros dos bloques, porque me dice que va a constar de cuatro bloques este debate, los otros dos bloques ¿cómo se van a distribuir? el tercer bloque el candidato va a exponer en este caso, en un lapso de dos preguntas y va a estar conformada, cabe precisar este tercer bloque con dos duplas y una terna, como tenemos siete organizaciones políticas y por en este caso hicimos un sorteo, bueno en este caso dentro de la mesa de negociación si he elegido estos ejes temáticos tanto la dimensión social como la dimensión económica dentro del bloque tres, donde el candidato va a exponer y como son duplas el otro candidato va, en este caso va a ser la pregunta y de esa manera va a ser en este caso la dinámica, también es importante mencionar que dentro de estas dimensiones, tanto la social y económica que ellos han que han escogido, están sus temas, dentro de la dimensión social va a estar el tema de pobreza salud, infraestructura, retoma clases, acceso al agua de la república, mantenimiento toda esta información básicamente que está detallado son sus temas que la organización política va a elegir como ellos lo vean conveniente nosotros simplemente hemos sorteado las dimensiones, tanto social como económica, donde ellos han escogido, pero ya los temas va a depender de cada uno de ellos, entonces es importante mencionar que el último bloque, que es el cuarto bloque ahí sí va a ser un mensaje del candidato hacia la ciudadanía ¿no? También ellos van a tener un minuto. Ah, muy bien ¿Cuánto tiempo en general se ha previsto para la realización de este debate? Aproximadamente el debate consta según la pauta que nosotros tenemos con las siete organizaciones políticas de una hora con tres minutos aproximadamente a cinco minutos, en este caso con todos los cuatro bloques y además también indicando que se ha sorteado ¿no? Toda toda esta todos esos ejes temáticos, todas estas dimensiones en las mesas de negociación. Muy bien, bueno, vamos a pedirle unos minutos, tengo que hacer una un espacio de tiempo aquí, pero vamos a retornar para hablar sobre algunas otras precisiones que se van a considerar en el debate con candidatos al gobierno regional. Un momento por poder ciudadano electoral elige bien, vota bien. Continuamos aquí en el espacio poder ciudadano electoral a través de Radio Marañón en nuestra multiplataforma en redes sociales y en radio, llevándoles información importante del acontecer político electoral en torno a este proceso electoral que todos ya estamos viviendo. Cada vez falta menos y como lo he mencionado al inicio del programa, esta es la semana de los debates, porque tenemos debates en todo el país con los candidatos a los gobiernos regionales de los veinticinco departamentos del país. Bueno, además entiendo que esto independientemente independientemente de la organización del jurado nacional de elecciones, hay algunas otras organizaciones, en el caso de Cajamarca y Amazonas, que han realizado debates con candidatos a los distritos y a las provincias. Eso reitero independientemente de lo que viene realizando el jurado nacional de elecciones. Recuerden que, como lo hemos mencionado, este día martes veinte se realiza un diálogo por la concertación con candidatos a la provincia de Jaén, el miércoles veintiuno a las siete de la noche es el debate con candidatos al gobierno regional de Amazonas, y el jueves veintidós, seis de la tarde, con candidatos al gobierno regional de Cajamarca. Estoy conversando con la señorita Cintia Cuaresma, y es coordinadora de acciones educativas del jurado nacional de elecciones, quien tiene a su cargo precisamente la organización del debate en la región Cajamarca, ya hemos hablado con el representante de el CAE, quiere decir coordinador de acciones educativas de Amazonas, y nos ha contado también cómo es que se están preparando para esta actividad, y ahora en Cajamarca pues ya nos han anticipado la mayoría de las cosas. ¿Cuál es la recomendación a la ciudadanía para que participen activamente de esta actividad, entendiendo que va a ser difundida por varios medios de comunicación? Señorita Cintia. Empezando, bueno, este debate electoral está hecho, organizado para la ciudadanía. Nosotros siempre priorizamos como prueba nacional de elecciones que ciudadano tenga un voto informado y un voto responsable, no solamente a través de los debates, sino a través de nuestra plataforma digital. Justamente como mencionas María Luisa, nosotros tenemos aliados estratégicos que nos apoyan, en los medios de comunicación de la región, en este caso el canal también, que nos va a prestar, vamos a coberturar la mayor cantidad de provincias, queremos llegar a todas las provincias, a las trece provincias de la región de Cajamarca. ¿Qué canal es? ¿El ciudadano se puede conectar? En estos momentos, logística, en este momento logística todavía no nos ha brindado el canal, me imagino que ya bueno, ya vamos a tener esa información, lo que sí es importante mencionar que a través de ese canal lo que nosotros vamos a hacer es llegar a todos los medios de comunicación, entonces lo que buscamos es que más medios de comunicación se puedan sumar a través de sus redes sociales, pero no solamente, yo no imagínense, de repente yo no voy a poder, yo soy de Cajamarca, no estoy en Cajamarca, me encuentro en otra ciudad, en otra región, entonces lo que puedo hacer es acceder a la plataforma de voto informado, las redes sociales de voto informado, también lo vamos a pasar en directo para que el ciudadano pueda estar en este caso involucrado, también nosotros y en la página de voto informado punto jn punto go punto p colgamos todos los debates electorales cuando ya obviamente ya han sido transmitidos en vivo, entonces esa información está a disposición del ciudadano para que el ciudadano pueda conocer en este caso lo que sus candidatos han indicado las propuestas que han dicho dentro de este debate electoral. Ajá, bueno, es importante la precisión porque hay más de una forma de enterarse de lo que van a decir los candidatos entonces al gobierno regional de Cajamarca en este caso. El compromiso de la radio ya está también, nosotros como medio de comunicación vamos a hacer la cobertura del evento tanto en nuestra plataforma de radio como en redes sociales, así que atentos también con esa información a nuestros seguidores y a nuestros oyentes. Bueno, para ir finalizando, señorita Cintia Cuaresma, esta es la última actividad desde el CAE, la Coordinación de Acciones Educativas de Cajamarca, que se viene realizando ya con miras al 2 de octubre, ¿hay alguna otra que se va a realizar? No sé, usted coméntenos por favor. Nosotros en realidad en paralelo realizamos en este caso nuestras actividades educativas. Si bien es cierto, una de las actividades que realizamos, que es un evento grande, es el debate electoral con nuestros candidatos, pero también nosotros realizamos nuestras actividades, ya sean charlas educativas, nuestros módulos informativos, nosotros vamos a seguir realizando después del debate electoral todas esas actividades, tenemos propuestos hasta el 28 de septiembre para seguir continuando con esas actividades y así poder llegar obviamente al ciudadano, ¿no? A través de estas charlas, a través de estos módulos, que nosotros siempre lo que buscamos es poder tener un ciudadano informado y un ciudadano responsable de lo que va a elegir, ¿no? A los candidatos y obviamente las autoridades que van a hacer un periodo de cuatro años su mandato. Para el mismo día del proceso electoral, ya el trabajo va a ser eminentemente de los entes electorales como OMP directamente, que tiene básicamente todo el trabajo, y el jurado a través de los jurados electorales especiales con sus coordinadores y fiscalizadores, pero desde las acciones educativas para ese mismo día no hay actividades previstas. No, nosotros en actividades educativas en las elecciones propiamente dichas. Ah, muy bien. Bueno, sí, siempre es bueno saberlo, conocerlo, ¿no? Pero de todas maneras creo que es necesario enfatizar en el hecho de que aunque todos piensen que todas las personas que trabajan en el jurado deben hacer lo mismo, en realidad hay varias áreas, básicamente ahora estamos hablando de las acciones educativas que se han venido realizando, y para el día del proceso electoral solamente recordarle a la ciudadanía que va a haber siempre un fiscalizador del jurado electoral especial de su zona, en el caso de Jaén, lógicamente de Jaén, pero en todos los locales de votación se prevé la presencia de un representante del jurado para que garantice la transparencia del proceso, y cualquier duda se la pueda hacer saber a esos integrantes directa o indirectamente del jurado nacional de elecciones. Con eso sí nos puede ayudar, ¿no? Esa sí, sí o sí tiene que haber un representante del jurado en los locales de votación el mismo domingo 2 de octubre. Sí, efectivamente realiza tal cual lo has indicado, si bien es cierto, yo tengo lo que es la función educativa, pero también está la función fiscalizadora que parte del jurado nacional de elecciones, y este 2 de octubre van a estar en todos los locales de votación, siempre ustedes van a ver personal del jurado nacional de elecciones, ¿no? Nosotros somos actores electorales, y obviamente siempre tenemos que estar presentes ahí, para que se pueda dar obviamente como tú lo has mencionado, la transparencia de procesos, y bien es cierto, nuestros amigos de OMPE se encargan de toda la organización y ejecución del proceso electoral, pero también nosotros nos encargamos de la fiscalización del proceso electoral. Entonces, el tema de propaganda electoral que va a haber en ese momento, de repente, ¿no? Entonces, ahí van a estar previstos nuestros, en este caso, fiscalizadores de locales de votación, que obviamente se tienen que replegar hasta que termine todo lo que es ya la entrega de actas, ¿no? Que eso sí siempre se ha dado en todos los procesos electorales. Sí, porque son uno de los entes electorales importantes que trabajan todo el día del proceso, garantizando que la jornada, pues, se lleve de la mejor manera posible. Y esto siempre lo enfatizo, cualquier duda, cualquier acotación, sugerencia que se quiera hacer, busquen a los representantes de los entes electorales el día del proceso, porque son los que están encargados de responder sus dudas, de responder incluso sus denuncias, si llegaran ustedes a presenciar que algún hecho se está registrando con presunta irregularidad, ¿no? Esperamos que no sea así, pero para eso está, recuerden ustedes, el personal del Jurado Nacional de Elecciones, y esto lo voy precisando cada vez que nos vamos acercando más al proceso, porque el día del proceso, muchas dudas surgen en torno a qué está permitido, qué no está permitido, ahí la gente sí como que quiere tener toda la información a la mano, ¿no? Se la estamos adelantando desde ahora. Yo le agradezco mucho por estos minutos, como siempre, señorita Cintia Guaresma, gracias por la información, y bueno, ya hasta el día del debate con, en el caso del gobierno regional de Cajamarca, con candidatos a este gobierno regional, y bueno, esperamos que todo salga conforme se ha previsto. Le agradezco, gracias por estar con nosotros. Gracias, María Elisa, y bueno, a través también de Radio Mañarañón, el 25, perdón, el 22 de septiembre, en este caso a las seis de la tarde, se va a transmitir, ¿no? Todo lo que es el debate electoral, por favor, ingresen también, les pido a la plataforma de voto informado, para que conozcan las hojas de vida y los planes de gobierno de nuestros candidatos, votoinformado.jne.gov.p, siempre lo recalco en cada entrevista, porque yo creo que es importante que conozcamos toda esta información al momento de poder elegir a nuestras autoridades, entonces, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, ya nos estamos viendo para este debate electoral. Bien, gracias. Vamos de inmediato a una nueva pausa, nosotros regresamos en Poder Ciudadano Electoral. Poder Ciudadano Electoral Elige bien, vota bien.